¡Pokémon! Palmas arriba ¡Pikachu! Palmas arriba ¡Pikachu! Por detrás Por detrás Por detrás Por detrás Agachate que se ve Como rebote ese culo Como rebote ese culo Como rebote ese culo Como rebote ese culo Pokémon 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 ¡Y chato eso da acá! ¡Paka! Y mueva esa burra mueva ¡Mueva! Y Mueva esa burra mueva Y trajame el ticatica Ticatica actually ticatica ticatica Tuvo los solteros con la mano bien arriba haciendo palmas Palmas Tuvo los solteros con la mano bien arriba haciendo palmas Palmas Pokémon 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 No te miro ni te copio, tengo estilo propio A la gilada ni cabida la miro desde arriba Vamos a calmarlo J LUCIADO El campo de Comodoro Rivadavia